que enfrenta el expresidente Mauricio Funes por los señalamientos de supuestos actos de corrupción durante su gestión. Ante las declaraciones del fiscal y la apertura del proceso judicial, quiero darle tres conceptos. Número uno, rechazo la corrupción por convicción y por una visión católica de servicio como funcionario. La rechazo totalmente. Número dos, apoyo el pronunciamiento del señor presidente, Salvador Sánchez Herén, en la que establece parámetros importantes de rechazo a este tipo de situaciones, pero que además hace un llamamiento al fortalecimiento de la democracia. Ministro de Turismo también ocupó este cargo durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. El funcionario se limitó a responder preguntas a la prensa con respecto a este tema para no entorpecer el desarrollo de la investigación fiscal, según manifestó.